¡Vamos! Parece que ahora no está haciendo ruido. No sé por qué nada, voy a abrir, venga. ¡Cuidado! ¡Sáquenlo afuera! ¡Sáquenlo afuera! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto la realidad! ¡Cuidado, Pirito! ¡Le voy a dejar aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hacemos, Sirvidito? ¡Sirvidito, qué hacemos? ¡Cuidado, que no se escape! ¡Chicos! ¡Estamos aquí! ¡Acabamos de capturar a Godface! ¡Hemos venido del sueño de Laurita! ¡Mirad! ¡Cuidado! ¡Lo tenemos aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Sirvidito lo ha capturado! ¡Ya ha sido muy listo! ¡Hemos entrado en el sueño y lo hemos capturado! ¡Sirvidito, qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! ¡No sé lo que hacer! ¡Y Laurita! ¡Laurita! ¡Me acabo de despertar! ¿Qué ha pasado, Laurita? ¡Me perseguí a Goffey! ¿Qué tenés a mí? ¡A Goffey! ¡Lo hemos cogido en tu sueño, Laurita! ¡En mi sueño me perseguí y yo salía corriendo! ¡Pero lo he visto vosotros! ¡Claro, porque no nos podías ver! ¡Mira, mira cómo está! ¡Tenemos que ayudar! ¡Pero, Carlos! ¡Mirad, que voy a ayudar ya! ¡A ver, qué hacemos, Sirvidito! ¡Espérate! ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¡Tiene una cuerda! ¿Dónde está? ¡Hay que atarlo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Dámelo vuelta! ¡Dámelo vuelta! ¡Vamos! ¿A dónde lo llevamos ahora? ¡No lo sé! ¡H4! ¿A dónde? ¡A cuarto de baño! ¡Corre! ¡¿Al cuarto de baño? ¡Sí, sí! ¡Mejor! ¡Cuidado! ¡Me quiero dar un bocado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que da un bocado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡No! ¡Sirvidito! ¡Aaah! ¡Me ha dado un bocado! ¡Sirvidito, porra! ¡Métalo ahí! ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Rápido! ¡Dájalo ahí! ¡Cierra! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Aquí se me va abierto! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Laura! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Laura! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Que está intentando abrir la puerta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Laura! ¡Cógelo! ¡Ay, chicos! ¿Qué hacemos, chico? ¡Está pegando, está pegando! ¿Qué hacemos? ¡Hay que averiguar qué hacemos! ¡Hay que averiguar qué hacemos! ¡Sirvidito, sirvidito! A ver... ¿Qué podemos hacer para que esto no se abra? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tenemos! ¡Chicos! ¡Qué tenemos ahí! ¡A Ghostface! ¡Laura! ¡Laura! Tenemos... Chicos, vamos a ver... Tenemos a Ghostface aquí encerrado ahora mismo. ¿Qué podemos hacer? ¡Laura! ¡Una cosa importante! La puerta tiene pestillos. Si lo tiene, éstoselo, por favor. Vale. ¡Ay! Se lo ha hecho a Sirviditos. Bien, Sirviditos. Venga, vamos. Podemos entonces dejarlo ahí. Venga, no hay peligro, ¿no? ¡Dios mío! ¡Es que no me entera lo que dice Sirvidito! ¡Porque no está Pilita, Pilita! ¡Pilita! ¡Ah, que está aquí! ¡Cógela! ¡Pilita, venga! Vamos a ver, vamos a sentarnos, chicos. ¡Vamos a pensar qué hacemos! ¡Ay, pero que tenemos chinguitos! ¡Pasa, pasa! ¡Que lo tenemos ahí! ¡Al malo más malo! ¡Lo hemos capturado! Tenemos al malo más malo aquí encerrado ahora mismo, chicos. Lo que podéis creer está aquí. ¡Chicos! ¿Queréis ayudarnos desde casa? ¡Sí! ¡Pues ahora más que nunca podréis ayudarnos contra los peces y otros enemigos! ¡Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas! Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos. ¡Sólo hacerlo después de lavaros las manos, chicos! ¡Muy importante! ¡Eso nos dará mucha energía contra los peces! Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias. ¡No se os puede olvidar, chicos! Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. ¡Fijaros como lo hace H4! Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar, no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. ¡Mirad lo bien que lo hace Laurita! Si hacéis esto todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Ghostys mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sois los mejores! ¡Adiós! Lo tenemos ahí. Chicos, lo tenemos ahí encerrado. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Me paga Silvidito. A ver, chicos, ¿qué hacemos? Chicos, que tenemos a Ghostys, pero se había metido otra vez en mi sueño, el maldado. Claro, vamos a ver. Se ha metido en tu sueño. ¿Qué hemos hecho, chicos? Nos hemos metido en el sueño con Silvidito y con Pilita. Hemos sido los tres, los tres mosqueteros. Y hemos conseguido sacar... Sí, exactamente. Está diciendo... Creo que te ha entendido. ¿Qué ha dicho, Pilita? Dice que hemos conseguido nuestro objetivo. ¡Sacar a Ghostys del sueño de Laurita! Bien, 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 bien. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer, chicos, vamos a ver. Ahora que tenemos a Ghostys encerrado en el cuarto de baño y lo tenemos atado, no hay peligro. ¿Qué podemos hacer ahora, Silviditos? Vale. A ver, Pilita. ¿Qué ha dicho Pilita? Pilita, ¿qué es lo que ha dicho? Chicos, acabo de decir que no os podéis volver a quedar dormidos porque pueden estar en vuestros sueños. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que si nos dormimos cualquiera de nosotros puede entrar en nuestro sueño? ¿Pero cómo no vamos a dormir? ¡Es imposible! Es imposible, Silviditos. Es que si no... Pero bueno, ¿entonces qué hacemos? ¿Cómo no vamos a dormir? Es que dormir es una cosa que lo tenemos que hacer a las puertas. A ver, ¿qué dice Silviditos? Vale, se lo está diciendo Pilita. Venga, a ver. ¿Qué ha dicho Pilita? Por favor, traduce. Menos mal que tenemos a Pilita, ¿eh, Laura? A ver, Pilita, ¿qué dice? Chicos, acabo de decir que tenemos una opción. Una opción, una opción. Vale, ¿qué opción, Pilita? Tenemos que quitarle la cruz. Si le quitamos la cruz perderá todo su poder. O sea, la cruz esa roja que tiene, ¿no? Claro, la cruz roja. ¿Recordáis con la cruz roja que estuvo a punto de romperme la máscara en el capítulo este que estuvimos fuera en una casa, ¿os acordáis? Ese es su poder. Con eso entran las pesadillas, chicos. La cruz se la tenemos que quitar. Pues entonces lo tenemos fácil, ¿no, Laura? Sí, pero ¿cómo le quitamos la cruz? Si está como un loco. No para de moverse así, no sé cuál. Pues no lo sé, la verdad, pero tenemos que entrar ahí rápidamente y quitarle la cruz. No nos queda otra. A lo mejor ahora está más tranquilo. Claro, lo mismo está ahora. O está más fuerte. Vale, vamos a ver, chicos. Importante ahora. Tenéis que dar todos like para tener energía positiva. Ya sabéis, toda la energía nos vale para todo. Sobre todo ahora que si le queremos quitar la cruz con vuestra energía podremos quitársela más fácilmente. Así que dale, tres. Una, dos y tres. Like, 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 todo. De pilita y de todo. Bueno, chicos, pues ahora que ya hemos dado like y todo, yo creo que lo mejor ahora mismo sería contárselo a Sarai para que se quede tranquila, ¿no? Porque sabemos que tenemos a Goffey y allí él no va a poder ir. Es verdad, chicos, es algo muy fuerte, que ya hemos capturado a Goffey. Venga, sí, sí, buena idea, buena idea. ¡Buena idea, T4! Venga, vamos a llamar a Sarai y se lo decimos, ¿vale? Para que se quede tranquila y de que Goffey, así ella sabrá que Goffey no está por donde ella está. Venga, vamos a llamarlo. ¿Auri? ¿Sari? ¿Sari? Tengo que darte una buenísima noticia. ¿Cuál? Os estaba llamando pero T4 no me coge el teléfono. Pero es que nosotros tenemos también otra noticia buena. Es que no sabes lo que ha pasado, no sé ni lo que ha pasado ahora mismo, no lo sabes. La verdad es que nuestra noticia... ¿Quién cuenta primero? ¿Quién cuenta primero? Pide el papel o la tijera, venga. Venga, venga, pide el papel o la tijera. Le he enviado el vídeo y le llevo la palabra, ¿vale? Sí. Venga, a la de tres, a la de tres. Una, dos y tres. Tijera. Empate, han dicho tijera las dos. Pues venga, otra vez. Venga, una, dos y tres. Papel. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado, Laura! Hemos jugado al primer juego de piedra para ver tijera por teléfono, chicos. Esto creo que nadie lo ha hecho en el mundo. Aquí, en primicia, en el canal de H4. Saray, lo que te voy a contar. Venga, cuenta. Silenito, silencio, cuidado. Silenito, silencio, cuidado. Silenito, silenito ahí. ¿Qué está diciendo, chicos? ¿Qué está diciendo? Que ha usado las manos diez veces, dice. ¡Anda! ¡Es verdad! Saray, Saray lo entiende, no me acordaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Sarín! ¡Sarín! ¡Qué bueno! ¡Así es! ¡Bueno, venga, Laurita, cuéntaselo! ¡Que tú eres una noticia muy grande! ¡Muy buena! ¡Muy impactante! ¡Impactante, sí, es verdad! ¿Qué es? ¡Saray! ¡Tenemos a Ghostface capturado en casa! ¡Calente! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡No es posible! ¡Lo tenemos en el cuarto de baño, Saray! ¡Ay, Saray, porque ha pasado una cosa muy grande! ¡Es que no te la podemos explicar porque no podemos perder tiempo! ¡Que te lo expliquen los chicos en los comentarios que ellos lo explican todo muy bien! ¡Exactamente! Muy bien, los chicos... Vamos a ver, pero vamos a ver, un momento, Rebovina. ¿Estáis seguros que es Ghostface? ¿Y cómo es posible que haya entrado en casa? ¡Sí! ¡Porque ha aparecido en mis sueños y no ha sido en casa! O sea, yo me he dormido, ha aparecido en mis sueños. Servidito y H4 y Pilita se han metido en mis sueños y lo han capturado. Nos hemos metido en la pesadilla de Laurita y hemos conseguido capturarlo. Pero, Saray, como es una historia muy larga, lo mejor que puedes hacer es entrar en mi vídeo y verlo. O que los chicos te lo digan en los comentarios. Bueno, bueno, las dos cosas. Yo no tendré que hacer si tengo wifi. Es que lo que os tengo que contar es vida. Bueno, chicos. Venga, pues cuéntanoslo, Saray, venga. Otra buena noticia. Me encanta que todos mis pedidos se han hecho realidad. ¡Sí! He notado que alguien intentó abrir la puerta. Me ha asustado. He intentado... Me he puesto así como en posición de pelea. ¡Ay, Dios mío! Y de repente ya no se oía nada. He abierto la puerta y me he encontrado un PC. ¿Un PC? ¡Gaming! ¡Guau! ¡De los buenos! ¡Gaming! Con mil colores. ¡Guau! Tienen luces de colores. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Dice que quiere uno para el... ¡No hay perentí! ¡Sí! Silvirito, tú no puedes... Silvirito le vamos a tener que comprar uno entre todos porque es muy bueno, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué buena noticia! Me he puesto galletitas como los Reyes Magos, galletitas mandalinas y una botellita de agua. ¿Te das cuenta, Saray? ¿Te das cuenta de una cosa? Todo eso ha sido gracias a los chicos que no han dado energía positiva con los likes. Oye, si no fuera por ellas, chicas, muchas gracias a los mejores. Chicos, sois los mejores. Vosotros hacéis todo esto, que todo esto pueda pasar. Hacéis que todo nos vaya muy bien. Sois los mejores, chicos. Totalmente. Es que los chicos siempre están ahí atentos, comentando cuando pasa algo. Es verdad. Diciendo en los comentarios, pues, lo que les parece bien o que les parece mal. Son los mejores. Y bueno, chicos, que me han regado también dos pantallas. ¡Dos pantallas! ¡Dos! Los Reyes Magos, pero de jaques. Los jaques magos. ¿Ves? Pues quiere decir que también no hay hackers buenos. Aparte de yo, tiene que haber otros que son buenos también, Laura. Entonces, alguno tiene que haber allí. Es que H7 tenía que ser bueno, Laura. Claro, ¿cómo va a ser malo? No podía ser malo. Bueno, Saray, pues vamos a hacer una cosa. Te vamos a dejar que es que tenemos que hacer otra cosita más con Godface, que ahora lo verás en mi vídeo, ¿vale? Vale, vale, voy a estar muy atenta. Venga, tú ya lo que tienes que estar es estar tranquila, porque tenemos aquí a Godface y ahí no puede ir a hacerte nada, ¿vale? Sí, pero escúchame, hace cuatro, es que... H7 me sigue teniendo encerrada, ¿qué hago? Pues... ¿Por qué no me saca de aquí? Vale, Saray, te explico. H7 es muy bueno. Y con mis amigos también. Pero no sé por qué ha perdido la confianza en ti. En un mensaje me puso algo de eso y no sé por qué. Así que intenta arreglarlo como sea. Bueno, me puedo imaginar por qué. Vale, porque claro, como no lo sabemos, algo habrás hecho. Así que intenta arreglarlo. Porque cuando me persiguió empecé a intentar como una loca. Y claro, como estoy en un edificio de hackers, pues normal. Pues claro, por eso fue, chicos. Porque no quería que nadie la escuchara. Y la ha encerrado y ha perdido un poco la confianza. Porque si se pone a chillar, la van a escuchar y es peligroso. Bueno, Saray, tú estás bien, ¿no? Tienes tus cosas. No me fíe de todas formas de los hackers, que suelen ser malos. El único hacer bueno es H4. Claro, claro. Pero bueno, Saray. ¿Qué haremos? Te vamos a colgar, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos con él. A ver si va a salir del cuarto de baño o algo. Venga, vale. Venga, Saray. ¿Qué hacéis con vuestro tiempo libre? ¿Jugáis a juegos? Yo estoy jugando en solitario. Ah, claro. Como está solitaria. Sí, nosotros jugamos a la Play y eso. Y algunos juegos tenemos preparados. Ya lo pondremos en el canal. Ay, qué guay. Vale, vale. Venga, Saray. Cuídate, ¿eh? Un besito. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Quedaros aquí, ¿eh? Voy a ir yo. Y voy a ver. ¿Tú solo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo algo de poder. ¿Vale? Desde que no me teletransporto, es como que tengo mucha energía. Y he detectado que los chicos han dado muchos likes. Tengo poder. Ahora puedo entrar, quitárselo y volver aquí con vosotros, ¿vale? Vale. Así que esperadme. Cuidado. Cuidado, chicos. Mucho cuidado. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. No me va a pasar nada. Venga, vamos, chicos. Si no, que nos vea por aquí. Ahora vengo. Cuidado. Bueno, chicos. Ya sabéis. Está aquí encerrado. Tengo que quitarle la cruz como sea. Es para pasar la suerte. Vamos. Parece que ahora no está haciendo ruido. Van. Llamas. Voy a abrir. Venga. Chicos. Mira, si hay algo que no ve nada. Chicos, ¿habéis visto algo? A ver... ¿Me estáis diciendo que no hay nadie? ¿Cómo? ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Ha desaparecido! ¡No! ¡Laura! ¡No está! ¡Ha desaparecido! ¿Cómo que no estáis? ¡Pero si estaba cerrado, Laura! ¡No se vio toda la puerta en ningún momento! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espérate! ¡A ver, a ver! ¡Espérate! 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 ¡La única manera de que se escape, Laura, es si alguien se quedaba dormido! ¡Lo había dicho sin viditos! ¡Pero si alguien se quedaba dormido! ¿Quién se quedaba dormido? ¡Estamos aquí todos despiertos! ¡Tú no estás dormida! ¡Sin viditos tampoco! ¡Yo tampoco! ¿Y Pilita? ¡No! ¡Pilita! ¡Te representatives Gaia! ¡No va a arons! ¡Ayuda demoníacra! ¡Ne ¡No! No,か sterilismos a nadiebeatin Rosa! ¡No! No ¡Ayuda demoníacra!